hola hola bienvenidos al canal les saluda su amiga nancy el día de hoy vamos a decorar este bello pastel con el tema de cars así que espero que me acompañen a esta bella decoración estoy decorando un pastel de 10 pulgadas relleno de flan apolitano aquí lo que voy a hacer es utilizar la boquilla 1m y vamos a utilizar color negro amarillo y rojo en chantilly vamos a ir dando solamente una vuelta al contorno del pastel dependiendo qué tan ancho tú quieres que sea el color negro yo solamente puse tres líneas de color negro y así voy a ir haciéndolo en los tres colores recuerda que estamos utilizando la boquilla 1m para dar este efecto y así vamos a ir haciéndolo en todo nuestro pastel una vez que terminamos de poner el chantilly en todo nuestro pastel vamos a decorar con imágenes en papel fotografía todas son papel fotografía y vamos a colocarlas en unos palitos de brocheta pegarlos con silicón o como tú te acomodes lo que tú quieras hacer para que le demos este efecto a nuestro pastel como 3d así que bueno así es como yo decore mi pastelito a mi cliente le encantó esta fue una venta del día de ayer domingo 27 de enero perdón de febrero del 2019 así que bueno aquí yo estoy colocando las imágenes que imprimimos en papel fotografía y así es como quedó nuestro bello pastel con tema de cars espero que te haya gustado la idea ojalá que me regales un like que compartas en tus redes sociales y gracias por estar aquí en el canal si aún no te ha suscrito te invito te invito a que te suscribas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo vídeo dios te bendiga chau